Lo que tengo es mucha entrega, mucha garra, correr, me gusta, sacrificarme por el equipo, rasparme. De la cabeza mi idea era una y los pies hacían otra. Estamos con Germán Delfino, que saluda Juan, Roque está también a nuestro lado. Te invitamos a pasar 15 minutos, te prometemos que vas a suscribir menos que dirigiendo un partido por una definición de un ascenso. Y eso me lleva a preguntarte si alguna vez te ha tocado definir un ascenso y qué ha sentido en esos lugares. Tuve mucha, tuve la de talleres de escalada con colegiales, si ganaba se salvaba, terminó 0 a 0. Cuando terminó la gente de talleres no se bajó el descenso y rompieron todo, tuvimos dos horas y media dentro del vestuario. Me acuerdo la imagen de los Lyman cuando van a chequear en la red, que esté todavía, que no tenga ningún agujero. Pero imagino que si fuera un Lyman en las canchas del ascenso, también chequearía la puerta del vestuario, a ver si tiene alguna cosa rota, algo que se cierra bien con la llave. Sí, tuve un episodio ahí por el 99 que dirigía superiores de futsal, eran pasantías. La gente estaba enardecida. Le pedí, por favor, que trate de calmar a la gente porque tenía mojesos en ese partido. Cancha llena, sin alambrado. Y me acuerdo que el policía me dijo, bueno, quedate tranquilo. Sí, vos dirigís bien y yo a la gente la conozco. Perfecto, preciso. Se ve que se dio cuenta de lo que me había dicho porque después, cuando terminó el partido, me pedía disculpas, me quería acompañar a la parada de colectivos. Te compró un pati y una coca después del partido y dijiste, bueno, este se dio cuenta que estuvo mal. Ahora estás hecho un influencer casi, porque estás metido en Instagram, estás en un rol de periodista, sos el cuna güero de los referees. ¿Como periodista sos un buen referee o como referee buen periodista? No, como periodista soy un buen referee. Bueno, es que me costó enderezar lo que fue casi imposible, fue con Seba Buenrex. Porque Seba me trajo la estadística de Atlanta cuando yo dirigí, me puso a preguntar un montón de cosas de fútbol que se desvirtuó, digamos, la entrevista mano a mano. Pero estuvo divertida también. Casi feliz, la vi en dos días. Ya le dije a Seba que me tenga en cuenta para la segunda temporada, si arma un partido así con Atlanta que considere. Capaz en 10 años perdemos la tele y bailando por un sueño, está con Germán Delfino en la condición. Yo qué sé, todo puede pasar. Sin duda que todo puede pasar. ¿Qué es lo que más extrañás de tu laburo y lo que menos salís al balcón y decís al vecino, no te pute un rato? O sea, así es algo como para olvidarte de que no estás en la actividad. Por momentos sí, se extraña todo. O sea, el hecho de viajar, el aprevio a un partido, el armar un bolso. Lo tengo armado ahí del último partido y nunca lo desarmé. Ahí vi un videíto creo que por España. Había un loco que salió a dirigirla en la calle. Sí, por ahí lo que menos extraño es cuando tenemos el error de aparecer ahí en todos los programas. Eso está bueno, eso no lo extraño nada. Tenés cuatro hijas y tu mujer y vos. ¿Cómo te hacés respetar en esa casa? ¿Empezás a sacar tarjetas? Y es difícil. Resulta más fácil dirigir los partidos. Mirá que son complicados. A veces 22 jugadores, los bancos, la gente. Pero a veces es más fácil que acá en casa. En algún momento digo, bueno, mejor cierro, me voy a hacer compra y agarro y me voy. ¿Cómo es el Germán del Fino Futbolista? Porque yo te veo y veo un central rústico. Sí, tal cual. Me definiste, seguro me viste jugar en mis inicios. Muy rústico, muy rústico. Pero sí tenía, lo que tengo, mucha entrega, mucha garra, correr, me gusta, sacrificarme por el equipo, rasparme. De la cabeza era, mi idea era una y los pies hacían otra. No, no, no había, viste, no se comunicaban. Cuando vos ves el balón y te lanzás, decís, bueno, esta la robo limpia y después no la robás limpia. El que lleva la pelota por lo general es más habilidoso que vos. Entonces te la corres y pum, viene la patada, viene el golpe con la tibia, el huevo. Todos esos dolores que venían de chico. Estuvimos viendo ahí algunas estadísticas y notamos que en tu primer partido como profesional sacaste seis tarjetas. En tu primer partido como en primera división también sacaste seis tarjetas. ¿Te pagaban por tarjeta sacada? ¿Por qué tanto? Igual seis me parece un número razonable, te digo, mirá que he tenido partidos con, no me acuerdo, pero más de diez. Tengo un récord, lo bueno, lo que pasa es que la D, la primera D, era muy amateur, era criminal. Y en ese entonces tenía 20 años y era un pibito y bueno, te hacía respetar y por ahí no me gustaba ni el dejate de joder, reboleaban amarilla, todos los golpes eran reboleaban amarilla, roja, así a cantidad. Eras el castrilli de la D. Lo que nosotros siempre sospechamos es que con los referis pasa como con los jugadores, ¿no? Que cuando hacen tres goles y llevan la pelota, que a ustedes cuando sacan tres tarjetas le dejan llevarse la tarjeta a la casa. La van colgando, tienen la vitina con la tarjeta, como el Kun Agüero tiene los trofeos, ustedes van colgando las tarjetitas ahí. No, la verdad que no, lamentablemente las tarjetas sí nos las llevamos porque son nuestras, las compramos, cada uno las compra. Y me imagino que además por ahí es como la figurita, ¿no? Debe haber alguna más fácil y otra más difícil, una amarilla de Pablo Pérez por ahí, esa se consigue fácil. Sí, con dos o tres tarjetas de Delfino te dan una del papel y todo, cargamos con eso. Te voy a llevar un ping-pong rapidito, cortito de Delfino, a ver, el DT, ¿qué más te hinchó las pelotas o qué más te reclamó? Caruso tuvo sus momentos. El Chacho era bravo, el mellizo también. ¿Y jugador? Pablo Pérez, lo tengo alquilado, siempre lo nombro, pero es un jugadorazo, yo lo quiero en mi equipo. ¿Y en cuanto al más actor, ya para que lo llame Suar, para una tira de polca más o menos? Deuson, me parece que se llama, de Palmeiras. Tuve una situación en un cerro porteño, Palmeiras-Cerro, simuló una agresión, le tiraron una pelota, le pasó un metro y medio, simuló una agresión, se le tiró al piso, llegó vuelta, se levantó, arengó a la gente, se le vinieron todos los jugadores de Cerro encima, después se volvió a levantar, le metieron un pechazo, seguí arengando, yo lo fui, lo ché, saqué la tarjeta roja, porque era, fue una cosa, generó un pilombo en el partido. ¿Dónde te sentiste más puteado? Y no sé, sería más fácil decirte en cuál no, creo, en ninguna, parece. Se sienten todas, aparte el delfino pega, viste, entonces, delfino, na, 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 creo que salió el hitters en casi todas las canchas. ¿Y pasa el capitán de un equipo que te pasa y dice, che, te están cantando algo de eso o no? Sí, te están puteando un poquito, y sí, es normal. Y vos, digamos, que ponerte un apellido artístico, tendrías que buscarte como hace mucha gente, ¿no? Sí, igual la gente, viste, las ingenia y de alguna manera te lo recortan o algo y te lo cantan igual, se la van a ingeniar. En las tarjetas, Germán, a esta altura que tenés tantos asistentes y todo, ¿qué anotás? ¿Realmente anotás los amonetados, esas cosas, o anotás, uh, me acordé que se acabó el... No, no, todavía no tengo la capacidad de hacer el pedido del Super durante un partido. Eh, no, anotás el número del jugador, los números de los amonetados, los goles. La foto esa que le sacan con los capitanes, ¿ustedes la compran, se la regalan? ¿Qué pasa con esa foto? Me parece que es algo que, un artilugio de los fotógrafos para conseguir un pase a la cancha. Hay un negocio, sí, hay un negocio de los fotógrafos vendiendo esa foto de los capitales. Los árbitros somos de comprarla, salvo algunos que pueden ser más ratones que otros. Esto, el fútbol, da laburo a todo el mundo acá. Y si hay algo que me rompe bastante las pelotas, es el arquero haciendo tiempo. ¿Por qué el árbitro amonesta el minuto 88 y no amonesta el minuto 30, 50, 60? Te voy a hacer una pregunta a vos. ¿Te pones nervioso cuando es el arquero del otro equipo o el tuyo también? Generalmente o el del otro, pero digamos... Pasa eso, el hincha se da cuenta cuando es el rival. Cuando es el propio no identificás la pérdida de tiempo y te puedo asegurar que es la misma o a veces más. Bueno, negociemos, amonestá los dos, negociamos ahí. Bueno, no se va, güey. Tú vas a hacer una pregunta de hace 30 años, como se reflotó todo el tema de la final del 90 y los penales de Codesal y demás. ¿Fue penal? Porque el argentino siempre puteó 30 años por ese penal. Sí, para mí es falta. Es falta, le cruza la pierna. Después, en el momento también, cuando era chico, no la compartía. Después, cuando empecé a estudiar el arbitraje, el reglamento, entendí que era infracción. Todavía hoy discuten la jugada del arquero alemán, viste, si jugó el balón y después lo chocó, si ese choque es normal o no es normal, si es sancionable o no es sancionable. ¿Y es sancionable o no? Que encontrás con alguna imagen, alguna evidencia, como una rodilla ahí fuerte, pero jugó el balón primero, el arquero, seguramente el árbitro de Barlo le invitaría a verla. Y no te aseguro que lo cobre el árbitro de campo. Hubo una jugada, creo que fue emblemática y que creo que no te pongo en compromiso porque creo que el árbitro era brasilero, que es la jugada de Pinola. Cuando el que primero juega la pelota es el defensor, la sanción casi siempre se minimiza. O sea, muy rara vez cobras una infracción después que el defensor jugó el balón. Ese segundo contacto, no hacia el balón, sino hacia el rival, en este caso a los delanteros, o al equipo rival, digamos, tenés que ver las consideraciones para que te cierre falta. Porque el que primero jugó el balón fue el arquero, o el defensor. El defensor va a barrer y barre la pelota. Después hay un contacto posterior con el delantero, siempre. Para mí jugó bien la pelota y después se chocó por la inercia del campo. Bueno, Germán, la rompiste, nos contestaste y todo, te bancaste y toda la pregunta. Muchas gracias por la buena onda. Dale, excelente. Y bueno, ojalá, ojalá esté divertido.